Mami, yo también te doy Ven, ven, acércate a mí Que si tú me lo das Mami, yo también te doy Ven, ven, que yo te lo doy Ven, ven, acércate a mí Que si tú me lo das, tu amor Yo te doy mi corazón Ven, ven, acércate a mí Que si tú me lo das Mami, yo te doy Este es el baile afinqueado En primer tiempo Que si te busco pa'l'lado No te encuentro pa'lante Y pa' atrás Es el movimiento Es que me gusta Cuando bailamos adentro Ven, 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 ven Ven, ya sé.